que nos preguntan por el Sahel, al menos en los europeos, pues siempre pensamos en terrorismo, pensamos en crimen organizado, pensamos en inmigración ilegal. Aquí hemos querido tener una visión, diría que más integral y al mismo tiempo más profunda sobre la zona. Hemos analizado su situación económica y social, hemos analizado la evolución demográfica de esta zona, hemos analizado el medio ambiente y cómo el cambio climático está afectando también al Sahel. Y por supuesto nos hemos ocupado también de los aspectos de seguridad, pero intentando focalizarnos más en las causas profundas de estos problemas, de estas amenazas de seguridad, que exclusivamente en sus manifestaciones más evidentes. Y además lo hemos intentado hacer a lo largo de estas tres sesiones, lo vamos a hacer hoy también, desde lo que yo denominaría una visión dialogada. Siempre he creído que los europeos nos gusta mucho escucharnos a nosotros mismos y muchas ocasiones cuando acudimos a foros, pues encontramos que la única voz que hay es la nuestra, es la de los europeos. Yo quiero agradecer de forma muy especial a nuestros ponentes africanos, también a los comentaristas, que sin duda han hecho aportaciones muy relevantes, sobre todo porque nos han dado una perspectiva distinta y a veces nos han cambiado algunas de las ideas que nosotros teníamos preconcebidas. Hoy mismo en este debate tendremos la oportunidad de contar con un analista de Marruecos, que sin duda nos va a aportar también una visión desde el Magreb que va a resultar muy útil para nosotros. A lo largo de las últimas dos jornadas hemos analizado todas estas cuestiones demográficas, medioambientales. Hoy nos vamos a centrar más en cuáles son las implicaciones estratégicas que el Sahel tiene para sus áreas más próximas, para, por un lado, los países del norte de África, los países del Magreb y de manera muy particular también para Europa, para la Unión Europea. Y para eso contamos con dos excelentes ponentes y después tendremos también tres expertos invitados que aportarán también, aunque sea de forma un poco más breve, su visión. Permítanme que en primer lugar les presente a quien va a hacer uso inicial de la palabra, que es un embajador de España, exactamente es el embajador en misión especial para el Sahel, o sea que creo que no puede ser más oportuno el poder tener la oportunidad de escucharlo. Bueno, es un diplomático experimentado, ingresó en la carrera diplomática en 1989 y, como comprenderán, pues a lo largo de todos estos años ha desempeñado puestos muy diversos y de gran relevancia, tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en destinos en el exterior. Permítanme que destaque sus dos últimos destinos que tienen mucho que ver con algunas de las cuestiones que hoy vamos a analizar. Él fue subdirector general de Asuntos Internacionales de Terrorismo dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores Español y hasta el pasado mes de julio fue vocal asesor para las amenazas híbrides y la ciberseguridad. Por tanto, no son los únicos, pero en todo su currículum se ve que ha tenido una especialización en materia de seguridad que, sin duda, hace su opinión especialmente cualificada. Así que, sin más preámbulos, porque no quiero robar ni un minuto más a nuestros ponentes, le doy la palabra en primer lugar al embajador Julio Herraiz España para que nos hable de esta interacción que existe entre Sahel, Magreb y Europa. Bueno, muchas gracias, director, por tus amables palabras y buenas tardes a todos. Bien, yo creo que una interacción Europa-Sahel-Magreb nos presenta, yo creo, más bien una vecindad geográfica evidente, que nos plantea amenazas, nos plantea oportunidades, pero no lo hace a través de un triángulo de cooperación institucional organizada. Vemos más bien unos vectores independientes que yo creo que están muy marcados por una relación institucional y formalizada de Europa con Magreb y con el Sahel, pero las interacciones Magreb-Sahel tendrán que acudir a vectores ya bilaterales porque en este momento no podemos hablar con naturaleza propia de un Magreb institucional como tal. Por tanto, yo os voy a ofrecer un par de ejemplos claros de esa relación Europa-Magreb que no impacta tanto en el Sahel directamente, pero sí yo creo que generando un refuerzo de la resiliencia Magreb ante lo que podrían ser amenazas provenientes del Sahel. En primer lugar, tenemos el marco de asociación renovada para la vecindad sur, que ha sido, por cierto, confirmado el 9 de febrero, muy recientemente, en una comunicación conjunta de la Comisión de la Unión Europea y el alto representante Borrell. Es una nueva agenda para el Mediterráneo donde se plantea no solamente a Marrocos, a Argelia y Túnez, sino también a Egipto, a países de Oriente Medio, con un plan ambicioso económico de inversiones, de paz y seguridad para temas que nos interesan, terrorismo, cibercrimen, radicalización, en fin, una agenda muy amplia, movilidad, migración, que confirma esa apuesta institucional de Europa con el Magreb. Y la otra manera que yo os pongo como ejemplo institucional es el foro 5 más 5, que está describiéndonos un foro informal que empezó en un formato de asuntos exteriores, luego se amplió a un formato de ministros de defensa, de interior, hasta cubrir prácticamente todo el elenco ministerial, agricultura, transportes, describiendo, como os digo, los cinco países del arco magrebí, Mauritana, Marcos, Argelia, Túnez, e incluyendo a Libia, y los cinco de la Europa del Sur, con Portugal, España, Francia, Italia y Malta. Es una entidad muy práctica, no es una organización internacional, no tiene sede ni presupuesto, hay unos puntos de contacto, y francamente con posibilidades de cooperación práctica en todos los aspectos, que podría ser incluso hasta más pragmática que la famosa Unión por el Mediterráneo, el famoso proceso de Barcelona con 43 participantes, y quizá no tanto dedicada a la cuestión de la seguridad. Por tanto, estos dos vectores bien cubiertos, pero cuando vamos a hablar ya de ese triángulo Magreb-Sahel, tendremos que acudir a relaciones bilaterales, porque la unión del Magrebar árabe no resulta operativa a estos efectos, la vieja famosa Censá, de esa comunidad de Estados del Sahel, tampoco ha ido a ningún sitio, y nos encontramos con un desencuentro evidente, el desencuentro Marruecos-Argelia, de todos conocido, la rivalidad regional del Sahara occidental, no vamos a entrar ahora a describir ese discurso, pero sí quizá a ver cómo contemplan Marruecos y Argelia, por su cuenta, esa relación securitaria o de presencia de una región llena de desafíos como es el Sahel. Para eso yo me iría a una situación muy reciente, hace apenas unas semanas, en Llamena, fuimos con la ministra española de los Estados Exteriores a la cumbre del G5, y ahí nos encontramos con el primer ministro de Marruecos manifestando delante de los jefes de Estado del G5 Sahel su compromiso con el Colegio de Defensa de Nuacho del G5, la formación militar, apoyos técnicos de cooperación en la agricultura, no olvidemos tampoco la formación de imanes del Instituto Mohamed VI, esa concepción tolerante del Islam que Marruecos proyecta con ese sufismo de tradición malequita con esa proyección del Islam moderado, y otro ejemplo de cómo Marruecos puede considerar al Sahel, también muy reciente, esto es de una entrevista de hace unos días, del 16 de marzo, en The Africa Report, donde se entrevista al director de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales de Marruecos, Javid Cherkawi, y yo voy a describir sus impresiones, lamentó el señor Cherkawi la falta de cooperación en materia contraterrorista con Argelia, plantea una amenaza en el Sahel, traducida como amenaza para la seguridad de Marruecos por la inestabilidad de la región, recordando que puede haber también presencia de terroristas extranjeros, de foreign terrorist fighters, del Daesh que vengan de otras áreas, señalando que puede haber más de 100 miembros del Frente Bolisario que estarían activos con Al-Qaeda en el Maghred Islámico, recordando el riesgo de que los campos de Tinduf estén pudiendo ser una fuente de proyección, de doctrina yihadista, y esto, evidentemente, habría que ponerlo en relación, como sabéis, con la condición nacido en el antiguo Sahara español, en el Ayun, de Adnan Abud, Wari del Sahara, el líder del ejército islámico en el Gran Sahara, creando, por tanto, esa realidad manifestada en la entrevista del señor Cherkawi. Yo he querido describir con esos ejemplos muy claros y muy recientes cómo ve Marruecos a la situación inmediata en el Sahel. Argelia, me gustaría matizar en primer lugar que cuando hablamos del origen del terrorismo en el Sahel siempre acudimos a esa derivada Libia, la caída de Galafi, el 2012 con el inicio en el año 13 de la operación Serval, pero ese componente Libio, Tuareg, no nos tiene que hacer olvidar que el verdadero origen de la cuestión, aparte de remontarnos al año 91 y a las elecciones famosas no reconocidas al Frente Islámico, vienen de un componente argelino de Al-Qaeda en el Magreb Islámico que viene del grupo salafista para la predicación y el combate y luego una serie de protagonistas del terrorismo argelino en Acni como el famoso Mokhtar Belmokhtar o el recientemente neutralizado en junio por la operación Barkhane de Francia Abdelmalek Drupdel. Bueno, Argelia comparte una frontera con Mali de más de 1300 kilómetros muy permeable para todo tipo de tráficos en el sur recordemos además que los atentados la toma de rehenes en la planta de gas de Inamenas en 2013 con 32 yihadistas venidos de Mali en un entorno en unos años en los que Argelia había concebido una respuesta muy protagonizada desde Argel con una iniciativa que denominó los países del campo creó Argelia en 2010 ese comando regional que opera en Tamanraset que muchos creen que no sirve para gran cosa pero acaba de realizar su última reunión en Bamako en el mes de febrero ha pasado la presidencia del comando a Mauritania es un centro basado en Tamanraset donde Argelia Marruecos Mali y Níger coordinan la lucha contra el terrorismo y tráficos ilícitos además con instituciones fundadas por Argelia a principio de la década pasada como la unidad de fusión y liaison que continúa teóricamente siendo una entidad de intercambio de inteligencia Afripol como la fuerza de policía africana contra el terrorismo basada en Argel en definitiva instituciones impulsadas por Argelia que sin embargo no acaban de estar completamente integradas en la arquitectura que se está planteando en este momento de coordinación internacional en el ámbito del Sahel ya veremos luego que es la coalición para el Sahel nacida desde la cumbre de Poe del presidente Macron con los países del G5 el año pasado y que ha tenido una serie de evoluciones que veremos un poco más tarde donde si Argelia está realmente muy comprometida muy activamente en el norte de Mali donde Argelia está dirigiendo la aplicación y ya dirigió el acuerdo de paz y reconciliación de 2015 donde se trata de intentar arreglar toda la revuelta a Tuareg con una readministración territorial con un regreso de los servicios de base la labor de Minusma de Naciones Unidas que también está facilitando ese acuerdo de paz y reconciliación en un compromiso argelino muy intenso que se complementa con formación militar con rehabilitación de escuelas en definitiva con una Argelia que está muy preocupada de esa estabilidad del norte de Mali de la que podría tener posibles impactos también con veleidades independentistas de Tuareg sargelinos en definitiva han comprobado que también se traduce en una lucha contra o una formación contra el extremismo violento en universidades como la de Ladrar o el Instituto Islámico de Taman Rasset y una cooperación bilateral contra terrorista con Túnez también para controlar a los terroristas que están en los montes Chambi cerca de la frontera argelina pero como digo fuera de lo que sería el escenario reciente el horizonte multilateral más inmediato como es la coalición para el Sahel luego la analizaremos me gustaría referirme brevemente a las consecuencias de la inestabilidad del Sahel para Europa potenciales yo creo que es una reflexión muy inmediata muy intuitiva no hay que reflexionar mucho para saber que el Sahel son los vecinos de nuestros vecinos y que tenemos ese binomio inmediato que es inevitable claro es un potencial riesgo de migración y de terrorismo bueno esto es una visión muy inmediata muy intuitiva pero no tenemos que perder de vista que hay que contemplar África y el Sahel con un sentido estimulante y constructivo África y el Sahel son una oportunidad es verdad que va a haber un crecimiento demográfico exponencial ya habéis discutido y es evidente que el cambio climático hay una serie de factores de desestabilización potencial habrá que crear exponencialmente tantos empleos como exponencialmente veremos crecer a esas poblaciones y claro pues en fin siempre tenemos delante la amenaza migratoria y la amenaza terrorista no vamos ahora a ver cuántos sagerianos están yendo a Canarias en los cayucos es verdad que no son cifras proporcionalmente muy elevadas todavía es decir estamos viendo un poco cuáles son las amenazas a medio y largo plazo la población africana se va a duplicar en 2050 habéis visto ya con David Scully días pasados todas las evoluciones demográficas que vamos a contemplar en términos terroristas cuál es la amenaza actual bueno yo no voy a entrar ahora en grandes disquisiciones sí que me gustaría referirme muy brevemente a una brillante intervención que el comisario de la policía nacional Manuel García Risco hizo en noviembre en una intervención brillante en el Instituto Elcano que podéis ver por YouTube y donde él matiza una serie de situaciones concretas que han podido plantear una amenaza terrorista directa a España desde el Sahel pero veréis en esa intervención que tenemos que remontarnos a los secuestros de cooperantes en el 2009 o en los campamentos de Tinduf en el 2011 para ver que hay un ataque a españoles en el terreno y también veréis en esa intervención que los detenidos por contactos terroristas tienen que remontarse a 2013 hay otro en 2017 no con cifras importantes quiere esto decir que tenemos que bajar la guardia evidentemente en absoluto el terrorismo no sabemos ni cómo ni cuándo golpea no descartamos nada estamos en el punto de mira por lo menos nominalmente de organizaciones terroristas que están denominando al Andalus a sus órganos de propaganda están mencionando la batalla de Sagrajas en Badajoz en 1086 como un hito a reconsiderar en el futuro y evidentemente hay un contexto de proximidad y de antecedentes que no nos pueden en absoluto hacer bajar la guardia sin tampoco llamar ahora a una alarma desproporcionada pero es evidente que tenemos que arreglar el Sahel todas las coordenadas de evolución a medio y largo plazo son francamente preocupantes y claro cómo abordar con qué estrategias qué podemos hacer bueno yo aquí primero os mencionaría así un poco académicamente o más nominalmente desde el punto de vista institucional qué estrategias tenemos luego nos haremos unas preguntas un poco menos académicas pero así por resumir yo creo que podemos referirnos a la estrategia de la Unión Europea donde abordamos cuestiones de seguridad y desarrollo ya en el texto de 2011 en el texto que estamos negociando ahora vamos a incluir el tema de la gobernanza yo creo que son tres patas fundamentales seguridad de desarrollo y gobernanza un estado de derecho respeto de los derechos humanos etcétera la estrategia de Naciones Unidas que tiene la misión NUSMA como sabéis en Mali instituciones como la CDAO la Comunidad de Estados de África Occidental que ha hecho un plan contra terrorista del año 20 al 24 importante aunque pendiente de financiación estrategia de la Unión Africana y estrategia de la iniciativa de ACRA que pretende abordar la posible extensión de la amenaza terrorista a los países costeros del Golfo de Guinea desde el Sahel donde ya ha habido impactos como sabéis en Costa de Marfil en Benin etcétera la propia estrategia del G5 Sahel que tiene una fuerza militar conjunta una serie de planes de desarrollo y para intentar racionalizar ordenar y simplificar todas estas estrategias como os decía antes la llegada de la coalición Sahel que es una iniciativa que pretende ser lo más inclusiva posible se trata de incorporar con el G5 Sahel a la Unión Europea pero también a países africanos de Medio Oriente Japón Estados Unidos Canadá es una coalición abierta a todos los países hemos celebrado con el G5 la cumbre de Llamena en febrero y precisamente el pasado viernes 19 de marzo hemos aprobado una hoja de ruta en una reunión ministerial que simplifica en cuatro páginas los objetivos para el próximo año en cuatro pilares que son la lucha contra el terrorismo la formación y la capacitación de fuerzas militares el fomento de la seguridad interior justicia acciones de desarrollo a través de la Alianza Sahel están todos los planos de acción incluidos en la coalición para el Sahel hablaríamos mucho tiempo pero evidentemente no tenemos tiempo sí recordar que Mali es un eje fundamental para el Sahel estamos desde España apoyando con el grupo de apoyo a la transición que es un grupo muy selecto de países en el que también estamos nosotros como no como socio privilegiado para apoyar el proceso de transición desde el golpe de estado del 18 de agosto también incluyendo una promoción de la aplicación del acuerdo de paz para el norte de Mali de 2015 y enfrentándonos a estrategias que ya de forma no tan institucional nos plantean preguntas evidentemente severas yo quiero llegar a una reflexión constructiva estimulante de África no podemos estar hablando siempre del apocalipsis porque si no nos desanimamos pero esto no nos puede hacer perder de vista que lo que tenemos delante son desafíos muy serios estamos viendo estos días pasados los ataques en Níger reiteradamente particularmente crueles y sangrientos estos días en Níger pero también lo han sido en Mali hace muy pocos días contra el ejército estamos delante de una explosión demográfica el cambio climático ya lo habéis visto antes los gobiernos poco vamos a poder hacer porque lo que necesitamos es crear empleos al mismo ritmo exponencial que tiene que crecer la población esto lo tiene que hacer el sector privado esto se hace con confianza ¿cómo podemos crear confianza? yo francamente creo que reforzando la gobernanza democrática la lucha contra la corrupción fomentando el estado de derecho tiene que llegar capital al Sahel porque sin sector privado no hay empleos y si no hay empleos ya sabemos lo que puede ocurrir una generación que está privada de escuelas ¿cuántas millones o cientos de miles de jóvenes están siendo privados de la educación porque los terroristas están impidiendo y cerrando el acceso a las escuelas un problema terrorista cada vez más complejo estamos viendo que los ataques de Níger de estos días están llevados a cabo por elementos terroristas que podrían estar actuando en nombre de algunas comunidades de modo que la interacción conflicto comunitario terrorismo yihadista y criminalidad organizada común es cada vez más complejo y más difícil de abordar ya no estamos solamente delante de un problema de radicalización ideológica pura y dura aunque también es fundamental reforzar la confianza mutua tener una relación lo más próxima con el G5 e idealmente con el Magreb nosotros esperamos que el Magreb y por supuesto los socios fundamentales de Argelia y Marruecos con los que tenemos una excelente relación bilateral desde España en la lucha contra el terrorismo que pudiéramos todos seguir remando en la misma dirección para estabilizar al Sahel como un objetivo común y al mismo tiempo no pensar solo en el Sahel y el G5 porque evidentemente toda África Occidental es un conglomerado que tenemos que ver también como realmente una realidad que comparte algunos riesgos de desestabilización miramos a Nigeria Nigeria tendrá 800 millones de habitantes en 2100 y hay una serie de factores de desestabilización que comparten factores contra el Sahel tendremos que ver the whole picture también con África Occidental en fin podremos estar hablando días de muchos detalles pero al final habrá que construir con esperanza no nos tenemos que resignar tenemos que ver esa llegada de la demografía como una oportunidad para todos y con eso tenemos que seguir trabajando cada día un poco más y muchas gracias director pues muchísimas gracias embajador una intervención muy interesante muy profunda y de mucho conocimiento de la zona yo creo que resumirla corre mucho riesgo de estropearla pero déjame destacar tres o cuatro cosas de las que has dicho que a mí personalmente me ha resultado de especial interés en primer lugar esa falta de institucionalidad tanto en el Magreb como en el Sahel que hace que tengamos diversas iniciativas pero con una relación también entre Marrocos y Argelia compleja que hace más difícil articular toda esa cooperación sí me ha llamado la atención también y lo comparto plenamente ese concepto de la resiliencia magrebí como el Magreb de alguna manera el impacto negativo que podrían tener determinados fenómenos en el Sahel pues no no están teniendo tanto impacto como como su proximidad geográfica podría indicarnos me gusta mucho la idea con la que has cerrado el Sahel como oportunidad porque siempre hablamos de amenaza hablamos de riesgo pocas veces hablamos de oportunidad y creo que como en tantas otras áreas pues hay las dos cosas hay riesgos hay amenazas pero también hay oportunidades que tenemos que saber aprovechar y por último ese énfasis que has puesto que además creo que hila muy bien con lo que María Sánchez Gil nos va a contar a continuación que es ese nuevo énfasis en la gobernanza tradicionalmente las políticas de cooperación han estado muy volcadas en el desarrollo y en los aspectos más económicos y sociales pero creo que en el Sahel en particular está este reforzamiento del pilar de la gobernanza pues resulta especialmente necesario y con eso permitirme que presente a nuestra segunda ponente ella es María Sánchez Gil Cepeda lleva a pesar de ser muy joven 20 años de experiencia profesional trabajando en instituciones de la Unión Europea con destinos tanto en Bruselas como en otras partes del mundo en la que ha estado como representante de la Unión Europea actualmente y de forma muy reciente se ha incorporado al servicio de instrumentos de política exterior en la comisión y en una unidad específica que se ocupa de paz y estabilidad para las amenazas globales o sea que nuevamente contamos con una opinión muy cualificada sí debo decir que esta invitación ha sido una invitación personal en su calidad de experta en la zona ella lleva más de 10 años gestionando proyectos y programas de la Unión Europea en materia de terrorismo y muchas de ellas han tenido que ver con esta zona con el Sahel pero que en ningún caso las opiniones que ya nos pueda dar en esta jornada representan la posición oficial de la Unión Europea que la podemos todos consultar en los distintos documentos aprobados ella nos va a dar una visión más personal como analista sobre cuáles son los proyectos que la Unión Europea tiene en este momento y yo le pediría a María que si le parece empezáramos por ahí ¿qué está haciendo la Unión Europea en el Sahel en particular en materia de cooperación? Me parece perfecto lo primero que tengo que hacer es aparte agradecer la invitación del foro y de Ignacio es decir que a lo mejor doy patadas a la lengua de Cervantes aquí rodeada de libros en un despacho toledano pero lo probablemente lo haga porque estoy más acostumbrada a trabajar en inglés y en francés que en español así que si lo hago por favor me perdonan quería compartir a la primera pregunta qué estamos haciendo actualmente en materia de lucha contra el terrorismo y contra la prevención del extremismo violento globalmente y en el Sahel porque creo que es importante como nos ha explicado el embajador anteriormente ver cómo hemos traducido todo este desafío que tenemos en materia de lucha contra el terrorismo y en Sahel en traducir todos estos desafíos y todas estas oportunidades en algo que tenga sentido quería pedir a Beatriz si puede compartir una pantalla que espero que estéis viendo ya con algo que está disponible también en un sitio web de la Unión Europea que demuestra un poco dónde nos estamos y cuánto dinero nos estamos gastando y esperamos hacerlo bien sobre eso hablaré más tarde en materia de lucha contra el terrorismo y ese mismo violento si miramos al primer gráfico el verde y azul y vemos cuando empezamos a trabajar sobre esto en el 2016 donde apenas teníamos unos 100 millones de euros 100 y pico 130 millones de euros en materia de terrorismo y como esto ha crecido exponencialmente ahora tener casi 500 millones de euros en proyectos que llamamos City Specific and City Relevant ¿lo ves? no lo sabía en proyectos que son o puramente de lucha contra el terrorismo o que lo tocan de alguna manera pero vemos este incremento y si ya vamos un poquito más abajo al quesito que habla de la distribución geográfica vemos como África y la mayor parte de esos proyectos se desarrollan en el Sahel es ahora la parte donde más estamos invirtiendo y lo estamos haciendo precisamente para responder a este desafío y a esta obligación que tenemos de hacer algo en común con nuestros socios en Sahel también me gustaría llamar la atención sobre dos cosas más y una es como antes cuando empezamos la mayoría de nuestros proyectos tanto en Sahel como globalmente se focalizaban en lo que llamamos nosotros Hardcore City en aspectos relacionados contra la justicia criminal la justicia la lucha contra el financiamiento dejando un poco más de lado la prevención y esto ha cambiado en los últimos años tanto globalmente como en el Sahel y lo vemos al principio era prácticamente el 80% de todo lo que hacíamos era más en áreas relacionadas con reforzamiento del sector de la policía de proyectos en el área security sector reform a lo mejor con ángulo específico en terrorismo y ahora nos hemos dado cuenta que hay que invertir mucho más en el área de prevención de la radicalización y si vemos ahora al último mapping que es el 2021 nos damos cuenta que ahí tenemos una distribución que es prácticamente a 50-50 también me gustaría que veáis el gráfico que habla de quién está implementando nuestros proyectos porque para nosotros es algo importante y ahí llamaré luego la atención de que para nosotros y sobre todo en países en Sahel es particularmente importante poder contar con la experiencia de lo que llamamos peer-to-peer de practitioner-to-practitioner de los mismos cuerpos de seguridad que hacen esto en estados de la Unión Europea que podamos tener intercambios en los diferentes países que también trabajamos con la sociedad civil que también trabajamos con Naciones Unidas pero es importante poder contar con con los cuerpos de seguridad con los actores de justicia con los actores de inteligencia en este sentido así que importante que sepamos que estamos incrementando nuestros esfuerzos y que estamos también pero eso ya lo veremos más tarde cambiando la manera en la que estamos intentando trabajar para obtener resultados en cuanto a los proyectos específicos en Sahel y Beatriz si puedes ir en vez de ir uno por uno si puedes ir un momento Beatriz al sitio web que se llama ctmorse.eu que nos da una idea en concreto podemos hacer una búsqueda tanto por instrumento Beatriz si vas un poquito más abajo ahí y hay un clic os vais a encontrar con todo lo que estamos haciendo globalmente y con todo lo que estamos haciendo precisamente en el Sahel bajas un poquito pones search ahí a la derecha y ahí ahí así pones search si le das a search Beatriz hay un un motor a la derecha donde vais a poder ver si clicáis sobre los países y si clicáis sobre la zona regional los diferentes proyectos que tenemos y tenemos proyectos financiados por los distintos instrumentos que son o con países bilaterales o con la región o con mecanismos globales porque nos hemos dado cuenta que hay aspectos que es mucho mejor tratarlos de manera bilateral como a lo mejor puede ser algún proyecto yo que sé para reforzar las capacidades en materia de justicia y cooperación internacional por ejemplo en casos de mutuo legal assistance en terrorismo y hay otros que nos interesa mucho más poder tener un actor como Afripol o poder tener un actor como IMC etcétera esto creo que os da una buena idea de lo que estamos haciendo actualmente tanto a nivel global como en Sahel y ahí podéis buscar gracias Beatriz si vas a la zona si vas a Sahel la lista de todos los proyectos que estamos haciendo Ignacio creo que esto os da una idea más o menos de lo que tenemos ahora lo veis los proyectos los montantes no dicen mucho no os fijéis en el dinero hay unas inscripciones ahí hay muchas veces que proyectos tan relevantes como el que conoce aquí muchos de los ponentes como Garci Sahel con muchos millones de euros pues no son los únicos también tenemos iniciativas que a lo mejor no son tan importantes económicamente pero que también están haciendo su papel en prevención de la radicalización trabajando con comunidades trabajando con community policing trabajando con comunicaciones estratégicas y trabajando en muchos ámbitos Ignacio yo creo que con esto a la pregunta a tu primera pregunta ha respondido Ignacio no te oigo nada silenciado perdonarme no decía que una muy buena respuesta y además que pone manifiesto dos cosas primero que la Unión Europea se ha tomado muy en serio el tema del terrorismo que esos 500 millones de euros en el año 2021 dedicados a proyectos de cooperación que tocan el tema de terrorismo es una cantidad ya muy importante y segundo que dentro de ese esfuerzo que hace la Unión Europea claramente has demostrado con cifras que el Sahel es una prioridad más de la mitad de los recursos va dirigido a países del Sahel por tanto los políticos siempre que nos preguntas dicen todo es prioritario no aquí es una prioridad contrastada más del 50% esto es un poco lo que se ha hecho y yo creo que es significativo pero nos puedes contar un poco qué tenéis en la cabeza es decir qué proyectos nuevos qué líneas qué estrategias vais a implementar en los próximos años por supuesto no os puedo decir mucho porque estamos ahora como decía en un programa dejamos cocina con las manos en la masa cocinando lo que va a ser el próximo instrumento estamos en un proceso de simplificación que bueno de momento parece todo menos simple pero esperamos que lo sea en la creación de la aprobación del del INDIQI que a lo mejor algunos de vosotros habéis oído hablar y otros no el Neighborhood Development and International Cooperation Instrument que nos dará las indicaciones sobre dónde y cuánto gastar con un instrumento único de 2021 a 2028 y ese instrumento va a reemplazar toda la marea de instrumentos que teníamos antes para el instrumento de la accesión el instrumento de ayuda humanitaria el CCSP lo que se hacía en países fuera de los territorios de Outremer esto me sale hasta en francés el European Instrument for Nuclear Safety y la European Peace Facility que también estaba muy activa en países del Sahel todo esto ahora será el próximo Enviki la idea es precisamente eso poder tener una simplificación menos instrumentos más coherencia más consistencia más coordinación más flexibilidad que en esta área es muy importante poder actuar en prioridades por regiones y para la Unión Europea y para la Comisión Europea según la agenda de la presidenta von der Leyen muy importante el medio ambiente el género la migración y la paz como ámbitos claves también nos nos ayuda a reforzar nuestra capacidad como un actor geopolítico que es una de las prioridades también de nuestra comisión vamos a tener alocaciones geográficas y alocaciones temáticas y un poco la idea de Enviki es todo lo que podamos geografizar lo vamos a geografizar hay cosas que no pero todo lo que podamos geografizar lo vamos a geografizar y estoy segura que geografizar no existe pero bueno lo habéis entendido todo lo que podamos geografizar se va a hacer entonces estamos incrementando la ayuda aquí no tengo los datos para África pero hay un 10% más de lo que había en las antiguas perspectivas financieras en la parte geográfica pero también la parte temática que cubre los programas en materia de derechos humanos de sociedad civil y de la que nos interesa ahora que es para donde yo trabajo de paz y estabilidad todas esas áreas van a ser cubiertas por las prioridades temáticas así como lo que llamamos el mecanismo de reacción rápida básicamente estos son los digamos las guidelines que nos van a permitir durante los próximos siete años presentar cada año planes de acción que reflejen estas prioridades tanto geográficas como temáticas y esto es más o menos lo que tenemos en mente no puedo dar muchos más detalles por el momento porque todavía no los tenemos pero los tendremos pronto Estupendo María pues muchas gracias por adelantarnos un poco por donde van a ir las líneas de futuro en la cooperación europea en esta materia y por último María una pregunta un poco para los escépticos de la cooperación hay gente que dice bueno están gastando una gran cantidad de recursos pero realmente los resultados son muy limitados vosotros tenéis establecido algún mecanismo de evaluación del impacto de los proyectos o un poco desde tu experiencia personal llevas diez años en estos proyectos cómo valoras la eficacia que hemos logrado con este tipo de acciones Vale voy a dar un poco la experiencia institucional y luego la mía personal que como he dicho que no estoy hablando en nombre de la Unión Europea puedo hacer un poco más incluso crítica con respecto a lo que nosotros hemos hecho y lo que nosotros hemos intentado que no es poco hay evaluaciones evidentemente si ves los datos que os daba en la primera presentación nos damos cuenta que bueno hemos empezado hace relativamente poco sobre todo en programas en materia de lucha contra el terrorismo pero sí que hemos tenido alguna evaluación externa no hecha por nosotros que reconoce que hemos sabido por lo menos empezar a poner en marcha las prioridades que se habían establecido en documentos clave como son la estrategia contra el terrorismo las conclusiones del consejo que te dan guidelines muy específicas sobre cuáles son las prioridades tanto temáticas como geográficas si llegamos a las conclusiones del consejo del 2017 vemos más una preocupación por MENA porque era evidentemente la zona MENA era donde había una urgencia absoluta sin embargo las conclusiones del consejo del 2020 reconocen que la amenaza en Sahel llama concentrar recursos ahí pues tenemos algunas evaluaciones que también son críticas con nosotros también nos dicen que hay muchas cosas que mejorar pero donde reconocen después de haber hablado con proyectos y con países fuera de la Unión Europea que empieza a haber cierta evidencia de impacto entonces sí que hemos sabido poder traducir eso en en los resultados más tangibles ahora voy a decir yo lo que creo que funciona pero también lo que creo que no funciona porque hay muchas cosas que no funcionan voy a empezar por lo que no funciona lo que no funciona es proyectos rígidos y sin flexibilidad en Sahel pero en cualquier otra zona en materia de lucha contra la prevención del terrorismo hay que poder desarrollar lo que nosotros hemos llamado de alguna manera facilidades en materia de lucha contra el terrorismo para poder adaptarnos a una realidad cambiante y a una amenaza cambiante prácticamente en continuación y poder hacerlo en un diálogo continuo con nuestros socios fuera de Europa y para eso es fundamental que si yo estoy ahora definiendo un programa que no se va a aprobar hasta 2021 2022 y que va a durar del 2022 al 2026 en Nigeria por ejemplo pueda dejar un espacio para que este programa pueda adaptarse a diferentes necesidades a diferentes donantes que también van a intentar ver que puede tener sentido y que no y también a realidades tremendamente distintas y aprovecho que tenemos representantes aquí de Marruecos donde ahí se trata de una cooperación distinta de una cooperación que nos interesa a los dos en materias clave por ejemplo acabamos de terminar hace poco un seminario sobre los riesgos que pueden involucrar las ¿cómo se llama? que no me sale el nombre en español o los criptomonedas ¿no? sí criptomonedas para la lucha contra la financiación del terrorismo bueno pues ese tipo de cooperación específica que podemos hacer con Marruecos y que es más que nada un intercambio de buenas prácticas pues a lo mejor no es tan factible en otro país entonces esta flexibilidad es esencial también hay que atreverse y ahí hay que reconocer que la Unión Europea tenemos somos un poco risk adverse nos da un poco de miedo el riesgo nos da un poco de miedo a trabajar con actores que la gente que trabaja en cooperación al desarrollo no está acostumbrada a trabajar y hablo de fuerzas de seguridad hablo de cuerpos de inteligencia hablo de que mucha gente que tiene una visión más clásica del desarrollo le cuesta este tipo de interacción también hay que hay que darse cuenta que hay que traer actores nuevos aquí hablo por ejemplo del sector privado y de ver cómo podemos cooperar con la industria por ejemplo para todo lo que es propaganda online etcétera etcétera no lo podemos hacer solos necesitamos una cooperación con el sector privado cómo lo podemos hacer cuándo tampoco funcionan los procedimientos complicados y largos y ahí la Unión Europea pero yo creo que prácticamente no solamente la Unión Europea cualquier donante tiene procedimientos que son demasiado complicados demasiado largos y que a lo mejor son los mismos para construir una carretera en Mozambique que para hacer un intercambio sobre criptomonedas o sobre comunicaciones estratégicas pues no tenemos que poder adaptar esos procedimientos a una cooperación que es distinta tampoco hemos sido muy buenos coordinándonos y esto es fundamental coordinándonos con incluso los propios Estados miembros pero también con Naciones Unidas tenemos que hacer más esfuerzos por tener una coordinación no solamente puntual sino estratégica y continua también trabajar en silos en departamentos estancos pues mi proyecto hace solamente lucha contra la financiación del terrorismo y no veo lo que hacemos en lucha contra la prevención de la radicalización eso no va a funcionar o si tengo un proyecto de border management en Nigeria no tiene nada que ver con un proyecto de reforma de capacitación regional en Africol no todo el mundo tiene que saber un poco qué es lo que está haciendo el de al lado para que realmente podamos tener un impacto ahora voy a decir una cosa que políticamente no es muy a lo mejor no le gusta a todo el mundo pero el multilateralismo funciona pero no para todo es decir que va a haber proyectos en concreto en los que vamos a tener que contar con un país europeo o con una fuerza específica o con un por ejemplo si vamos a hablar de financiación del terrorismo y blanqueo de dinero pues a lo mejor no me interesa trabajar con Naciones Unidas me interesa más trabajar con la unidad de inteligencia financiera del país X y Z que pueden ir a hacer algo en concreto a este país o que pueden intercambiar opiniones o mejores prácticas con otro y luego también lo que tampoco funciona es medir todo por la misma por la misma barra de medir y cómo o sea cómo vamos a ver si todos estos millones que os hemos dicho antes funcionan o han funcionado en Sahel si vamos a nuestros famosos cuadros lógicos y decimos vale vamos a coger un indicador cómo mides el éxito de algo que no ha pasado o que ha pasado si ha habido más ataques terroristas quiere decir que nuestra cooperación ha fracasado pues probablemente no pero si no los ha habido quiere decir que ha sido un éxito pues a lo mejor tampoco tenemos que desarrollar y ahí todavía ya creo que hay margen para mejorar criterios para la evaluación de nuestras acciones en materia de terrorismo y prevención sabiendo que a lo mejor estos indicadores son menos clásicos los indicadores que habitualmente con los que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar pero lo que sí funciona es pues al contrario funciona ser flexible funciona poderte adaptar a una realidad una realidad cambiante qué realidad más cambiante que el COVID la pandemia que nos ha obligado a trabajar de una manera distinta aunque no queremos y aunque nos gustaría mucho más poder ir a hacer olvidarnos ahora en vez de estar en una pantalla cada uno en la suya poder hacer formaciones presenciales poder vernos las caras pues ahí probablemente esto no se ha podido hacer durante el último año y sin embargo teníamos que salir poniendo en marcha estos programas si era necesario pues hay que ver hay que adaptarse a una realidad hay que desarrollar capacidades online para poder seguir haciendo ciertos intercambios hay que estar abierto aunque en materia de terrorismo y tú lo sabes bien hay que tener cuidado con la confidencialidad pero al mismo tiempo hay que estar abiertos a poder explorar otras formas de cooperación y luego puesta en marcha lo que sí que también funciona es pues la puesta en marcha por los servicios especializados y ahí es muy difícil o sea todos los estados miembros de la Unión Europea a su propio personal que trabaja en lucha contra la cooperación del terrorismo tienen que están muy ocupados trabajando en sus propias prioridades pero para nosotros es esencial poder contar con esa experiencia pública para poder hacer este tipo de intercambios porque la seguridad de Sahel es nuestra seguridad y nuestra seguridad es la suya y tenemos que poder contar con esta fuente de experiencia para poder llevar a cabo un programa que como veis es muy amplio muy complicado y con muchos desafíos creo que por el momento os dejo de aburrir María muy interesante y te agradecemos mucho que ha sido un análisis muy brillante y muy honesto poniendo de manifiesto las cosas que funcionan y las cosas que tenemos que mejorar yo lo único que puedo decir es que por mi muy limitada experiencia María y su equipo han sido pieza importante para conseguir que en un contexto a veces muy complicado con todas las dificultades algunas de ellas ella la ha descrito muy bien pues sin embargo esos proyectos se hayan hecho realidad y yo creo que sin duda han tenido han tenido su impacto así que muchas gracias María y felicidades por la intervención pero también por el trabajo que estáis desarrollando y voy a dar paso porque además hila muy bien con la última intervención de María a Javier Alba Alejo que es un buen amigo así que es un placer presentarle Javier Alba Alejo es comisario principal de la policía nacional en España es el consejero para asuntos de interior el consejero general para asuntos de interior en la representación permanente de España de la Unión Europea y él con mucha modestia en su breve currículum pone que fue jefe de la división de cooperación internacional de la policía yo le corrijo y fue el creador de la división de cooperación internacional de la policía que sinceramente es un instrumento absolutamente necesario en un momento de globalización de la criminalidad pues que la policía nacional articulara una unidad central que potente que dirá respuesta a esa pues creciente cooperación que necesitamos tanto desde un punto de vista bilateral con muchos países como también desde un punto de vista multilateral y de manera muy particular en la Unión Europea él se lo sabe casi todo en el ámbito de la seguridad interior en la Unión Europea y lo que hoy le hemos pedido es que hilando con la intervención de María nos explique algunos de los proyectos muchos de ellos en los que está implicado España pero proyectos que desde la Unión se están desarrollando sobre el terreno en esta materia así que Javier un placer tenerte con nosotros buenas tardes a todos gracias por la invitación Ignacio un placer estar aquí con todos vosotros como siempre me pides cosas que es imposibles en cinco minutos pretendo que explique dos proyectos concretos con los que tiene la Unión Europea en materia de seguridad transágeno voy a dar como digo yo los titulares y en la página web de la Unión Europea pues se puede encontrar información sobre estos dos proyectos para quien tenga interés en ello son dos proyectos liderados por el Ministerio de Interior Español financiados por la Unión Europea y yo creo que encajan bien para ver la parte micro de la historia que estamos viendo hoy habéis hablado tanto el embajador como María de la cuestión macro las grandes estrategias que hacemos habitualmente en Bruselas etcétera y ahora viene la traducción práctica en dos proyectos muy concretos que creo que además reflejan bien un poco lo que decía María los diferentes ámbitos de cooperación y cómo se pueden manejar los fondos financieros de los que dispone la Unión Europea a veces haciendo alguna pirueta pero eso también es interesante el primero de ellos al que me voy a referir es el proyecto del equipo conjunto que llamamos de investigación en materia de inmigración ilegal en Níger está creado desde el año 2016 liderado por la policía española en consorcio con la policía francesa y las autoridades lógicamente locales de Níger es un proyecto bilateral solo es con Níger y pretende cerrar la histórica ruta de Agadez en Níger un centro histórico de contrabando de caravanas del siglo XV y que en el siglo XX y XXI se ha traducido en una ruta esencial de inmigración legal hacia el norte para luego pasar a las costas europeas el proyecto empieza en el año 2016 y ha sido ahora mismo aprobado en una segunda fase del proyecto en base en principio a los buenos resultados obtenidos tanto según la valoración de la comisión como de las autoridades nigerinas españolas y francesas en la página web de la unión dicen que es un modelo de cooperación novedoso es verdad y la la policía española que lidera el proyecto lo presentó en su momento precisamente basada en una experiencia que teníamos del año 2005 con la crisis de los cayucos a Canarias la policía española creó un equipo conjunto de investigación con Mauritania que sigue funcionando y esa experiencia para nosotros de éxito en algún momento consiguió cortar en la ruta de cayucos desde Mauritania a Canarias y hubo cero llegadas pues nos impulsó a presentar esta propuesta para trabajar en niger de la misma de la misma es muy sencillo se basa en un protocolo de cooperación entre entre las autoridades policiales que van a intervenir en este caso nigerinas francesas y españolas y luego ha tenido su expansión como modelo innovador a otros países de la región de África occidental en la actualidad también se está valorando el realizar un equipo conjunto similar con las autoridades de Niger en materia de terrorismo visto el éxito que ha tenido en materia de inmigración pues se pretende ampliar bueno mejor más que ampliar el desarrollar otro equipo conjunto nuevo en materia de terrorismo esta era una iniciativa muy concreta para el tema de inmigración y con un país exclusivo como Niger la segunda iniciativa a la que me quiero referir es la llamada Garsensage María Lavancina es también una iniciativa de 2016 se hace en desarrollo la financiación de la Unión Europea es en desarrollo del proceso de la baleta en principio estaba dirigido única y exclusivamente a la inmigración ilegal por eso decía yo antes lo de las piruetas en este caso se consigue financiación de la Unión para un proyecto que va a ser más amplio va a afectar a ámbitos materiales diferentes además de la inmigración ilegal pues va a ser la lucha contra el terrorismo la delincuencia organizada etcétera es evidente que en la zona del Sahel hay un problema de control de un territorio amplísimo de permeabilidad de fronteras como ha explicado el embajador antes etcétera y eso da la idea a la Guardia Civil Española de presentar un proyecto compartido liderado por España pero compartido con la Guardia Nacional Republicana de Portugal los caravilleres italianos y los gendarmes franceses para actuar en seis países de la zona los llamados G5 del Sahel Burkina Faso Mauritania Mali Níger Chaz más general la idea es desarrollar unas unidades similares a las que tiene la Guardia Civil Española los grupos de acción rápida que se llaman actualmente los antiguos grupos antiterroristas locales estas unidades de reacción rápida permiten el tener una gran movilidad para el control del territorio y además pretenden si os habéis fijado las fuerzas policiales que componen esta iniciativa son lo que nosotros denominamos policías de naturaleza militar son cuerpos militares pero que desarrollan funciones policiales entonces se pretende tener unas unidades robustas que actúen sobre el territorio controlando todos los tráficos ilícitos en la zona y asegurar el control de la zona pasa por una fase de estudio de la zona pasa por una fase de formación conjunta para todas las unidades y lo que se pretende es que cada uno de estos seis países desarrolle unidades de esta naturaleza y luego la gran ventaja añadida sería conseguir que dada su formación similar y común permita la actuación conjunta de unidades de distintos países de la zona en actuaciones transfronterizas mediante los protocolos de colaboración establecidos entre estos estados el proyecto financiado inicialmente con más de 40 millones de euros una cantidad muy importante ha tenido un éxito reconocido y ahora mismo los propios países de la zona están pidiendo o han pedido la ampliación del proyecto que ya se ha concedido en la segunda fase con el fin de ir dotando a cada uno de estos estados de más de unidades de este tipo de esta naturaleza y bueno así con cinco minutos creo que no da tiempo para mucho pues muchísimas gracias Javier y yo creo que lo que has puesto de manifiesto también con estos dos proyectos es que hay un liderazgo de las fuerzas de seguridad españolas en la zona por un lado Policía Nacional con este equipo conjunto de investigación en Níger dedicado fundamentalmente a la inmigración ilegal y de la Guardia Civil con este proyecto tan importante de creación de estas fuerzas robustas te agradezco mucho la intervención además porque teníamos en un primer momento confirmado al general Espinosa de la Guardia Civil que manda precisamente esta misión financiada por Unión Europea pero bueno por razones precisamente de sus obligaciones sobre el terreno le ha hecho imposible estar aquí pero creo que con tu intervención por lo menos hemos dado una pincelada sobre la labor que la Guardia Civil está haciendo en esta zona así que muchísimas gracias tenemos ya algunas preguntas en nuestro chat pero dejarme que introduzca a nuestro segundo experto invitado él es un periodista con una larguísima trayectoria en cuestiones de seguridad de defensa ha trabajado en muchos medios de comunicación ha sido subdirector de informativos de Onda Cero corresponsal internacional de la COPE ha escrito varios libros Casco Azul Soldado Español Misión Líbano me refiero a Javier Fernández Arribas que actualmente es el director de la revista Atalayar entre dos orillas así que Javier es un placer tener una visión externa una visión desde los medios de comunicación sobre la situación que tenemos en el Sahel y su interacción con Europa y también con el Magreb Javier tienes la palabra bueno como veo que Javier no tiene algún problema técnico en este momento voy a dar la palabra a nuestro tercer invitado que es Nisar Degdavi él es un analista independiente de asuntos estratégicos de Marruecos tiene una experiencia de 17 años en la Gendarmería Real de Marruecos tanto en los ámbitos de inteligencia como de seguridad pública y en investigaciones internacionales sobre tráfico de drogas nos interesa especialmente porque es una forma de conocer la visión que se tiene desde el Magreb en este caso desde Marruecos sobre esa situación en el Sahel y sus implicaciones para la zona así que Nisar muchas gracias si tienes la palabra bonjour todo el mundo es el trafic que es un domaine el Ghana y la Guinea, transita luego por el Sahel y por el África del Norte y atraviesa la Méditerranía para llegar al mercado europeo. La segunda tendencia, que se trata más particularmente el Maroc, el cannabis proveniente del Maroc es destinado a Europa, en sabiendo que Europa es el primer mercado para el cannabis marocain. Este cannabis no pasa más solo por las nortes del Maroc, en dirección del norte de España. Hoy, las vías se han diversificado y pasan también por el norte. Entonces, este cannabis atraviesa los países del Sahel, la Mauritanie, el Mali y el Niger para llegar al Libye. En Libye, en Libye, los servicios internacionales de drogas necesitan, vamos a decir, de la situación de la seguridad en Libye para organizar este transfert de drogas hacia el sud de Europa, en pasando por la Méditerranía oriental. Esta zona, bien sûr, es mucho menos surveillada y controlada que el detrás de Gibraltar. Entonces, yo quería poner el foco sobre un factor importante. Un factor que facilita la actividad de estos países criminales transnacionales y que, vamos a decir, ralentía un poco o entrave la acción de servicios de policía, es la contraña al nivel de las frontières. En realidad, los servicios de policía son limitados en las intervenciones y también en las investigaciones por las frontières, que constituen para los servicios de policía, como lo saben, una limitación de la jurisdicción y de la zona de competencia. Los servicios de policía no pueden intervenir al delante de las frontières. Los servicios criminales, por su parte, se franchisent totalmente de este obstáculo. Ellos circulan libremente de los dos lados de la frontera. En realidad, en los servicios criminales, hay muchas personas binationales que tienen las dos nacionalidades, lo que facilita el tránsito. Y, desde que ellos son procesos de policía, por los servicios de policía, se atravesse la frontera y échappen al control de sus servicios de policía. En realidad, hay una continuación de la actividad criminales en las frontières, por ejemplo, el tráfico de drogues, malgros los obstáculos, al respecto a pasar a través de las frontières, lo que no es el caso, maldóisamente, de los servicios de policía, por los que la frontera constituye una barriera. Entonces, ¿cuál es la solución frente a todas estas dificultades y contraintes? La solución, todo simplemente, es decir que se pasa obligatoriamente por la cooperación policía interétática. Para darles un ejemplo de esta cooperación, el Maroc y el Espanyol han puesto en place una cooperación policía muy eficaz. Los servicios de gendarmería y de policía, de los dos lados, por los dos países, échangent y partagent régulièrement del renseñamiento. Y entonces, yo parlo aquí del renseñamiento en materia criminelle. Entonces, este échange se hace a través de los oficiales de liaison que son detrás, entonces, para los oficiales de liaison marocán, son detrás a Madrid. Para los oficiales de liaison espagnol, son detrás a Rabat. Y los contactos son frecuentes y réguliers y porten al sujeto de renseñamientos sobre los servicios criminales, los servicios de esos servicios, los medios que son utilizados, las routes empruntadas y muchas otras cosas. Entonces, yo he tenido la oportunidad de participar en las últimas décisiones de una encuesta judicial que ha sido realizada por la Gendarmería Royal del Maroc. Y nos hemos podido dejar de los chefs de un sistema de trafic internacional de estupéridos. Entonces, estos chefs, hay algunos de los españoles, marocanos y incluso un subsahariano. Esta encuesta nos ha permitido saisir los bienes, los revenidos de los traficos, pero también de mantener una gran parte del área, la parte que se encontraba del lado marocán. Y esta encuesta ha sido realizada por la base de renseñamientos que nos han sido enviados por la Guardia Civil. De la otra parte, la Gendarmería partage también frecuentemente las informaciones importantes con los responsables de la Guardia Civil. Y yo puedo decir, a título personal, que para mí, esta cooperación es un verdadero succés y creo que es un modelo que debe ser hecho con varios otros países. Para concluir, controlar y luchar contra las amenazas de los medios criminales transnacionales, que son de más en más organizados y que son implantados a través de varios países, necesitan obligatoriamente una cooperación eficaz de servicios de policía y, sobre todo, un partaje de renseñamiento en un cadre de partenarios y de confianza mutuera. Muchísimas gracias a Nisán Tejtavi por esta intervención focalizada en un tema tan importante como el tráfico de droga, en el que claramente hay unas rutas que empiezan a venir del sur y, por tanto, implican a países del Sahel también y del Golfo de Guinea. Y permítame únicamente decir que, desde mi experiencia, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, suscribo plenamente que la cooperación con Marrocos ha sido absolutamente modérica. En materia de lucha contra el terrorismo, el nivel de cooperación que tuvimos, que tenemos con las fuerzas marroquíes, está al nivel de nuestros mejores socios en el ámbito europeo. Hemos hecho operaciones conjuntas, intercambio de información muy rápido y realmente hay una cooperación absolutamente extraordinaria y crítica para tener éxito en la lucha contra el terrorismo. Lo hemos hecho también en la inmigración irregular, en la lucha contra las rutas de inmigración irregular. Y en materia de crimen organizado y, en particular, de narcotráfico, ha habido también operaciones como las que él ha descrito, muy importantes. En particular, recuerdo la coordinación para acabar con el tráfico de droga de hachís, en este caso, pero también de cocaína a través de medios aéreos, en el cual establecimos una cooperación muy intensa y acabamos con esa modalidad de tráfico de drogas que se estaba produciendo entre Marrocos y España. Así que, sinceramente, agradecer a nuestro oponente, pero agradecer sobre todo a la Gendarmería, a la Policía Nacional, a sus servicios de información, porque gracias a esa cooperación logramos que ambos países sean países más seguros y sean socios muy relevantes en materia de seguridad. Perdonar el paréntesis, pero no me resistía a decirlo para corroborar la intervención de Nisar Tecdaví. Y tenemos ya a Javier Fernández Arribas, perfectamente operativo, o sea que vamos a darle la palabra para que, de manera muy breve, por favor, Javier, nos aportes también tu visión. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir en este seminario. Bueno, en cuanto a lo que es la labor del periodista, la labor de un medio de comunicación, yo creo que lo que debemos intentar, lo que debemos hacer es contarlo. Ya sé que ahora mismo, dentro de lo que es la programación de los medios de comunicación, es complicado hacerse un hueco para poder hablar de cuestiones que afectan a la actualidad internacional, pero lo primero que debemos conseguir es convencer a nuestro redactor jefe o convencer al responsable del medio de comunicación en sí que lo que ocurre en el Sahel es una cuestión de seguridad nacional. Ahora mismo yo creo que la estabilidad de esa zona es la estabilidad de todo el norte de África y, por supuesto, de la estabilidad no solo de España, sino también de Europa. Además, aquí se ha estado comentando, no se trata solo de los grupos terroristas, de la violencia terrorista, también estamos hablando de lo que es los grupos que trafican con todo tipo de mercancía, de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera. Entonces, ahí la responsabilidad del periodista es conseguir que en su medio de comunicación le hagan caso, conseguir darle realmente la dimensión y la importancia que tiene a una situación como es la del Sahel, fundamental a la hora de poder concienciar a la sociedad de la gravedad de lo que está ocurriendo, o sea, ahí el diálogo que debe establecerse entre lo que es Sahel, lo que es el Magreb y lo que es en este caso España-Europa es fundamental a la hora de poder conseguir que en la sociedad española, por ejemplo, o en la sociedad europea, si me apuráis, pues haya una verdadera concienciación, una verdadera toma de contacto y sobre todo calibrar muy bien la dimensión del problema del que estamos tratando. Y además yo ahí lo ampliaría, si me permitís, no ya solo al tema de la seguridad, por supuesto estamos siempre enfocándolo a los temas de la seguridad, pero yo lo ampliaría a lo que es la cuestión del día a día, de lo que es la vida en los países de esa región, en lo que es el quehacer, lo que son las necesidades, lo que es el día a día de una comunidad que necesita tener respaldo, y sobre todo tener también la posibilidad de tener un progreso, un desarrollo que haga que la vida en esos lugares sea una vida digna y sea una vida que pueda tener oportunidades a la hora de establecer los horizontes de la juventud sobre todo, pero los horizontes de todas las familias y evitar sobre todo la necesidad de una emigración que, bueno, si bien viene desde el África subsahariana y el Sahel podríamos considerar que es una zona de paso, pero también hay muchísimas personas de la región del Sahel que emprenden esa emigración, con lo cual la comunicación debe ser constante, debe ser desde mi punto de vista una comunicación que sea también pedagógica a la hora de concienciar a la sociedad de lo que está ocurriendo. Yo sé que ahora mismo es muy complicado, como decía al principio, tener un hueco en los informativos de televisión, en los informativos de la radio o en los periódicos, pero yo creo que hay que pelear porque ahora mismo lo que es la trascendencia, la relevancia de lo que está ocurriendo en el Sahel nos atañe a todos y, bueno, pues luego es cierto que habitualmente cuando tú tienes un hueco es porque ha ocurrido alguna desgracia, ha habido algún ataque terrorista, han muerto de un lado o de otro, pero sobre todo cuando ha habido un ataque terrorista y, bueno, estos grupos también consiguen tener ese espacio, ese protagonismo, esa propaganda que les permite, bueno, pues sembrar el terror y el miedo, que es lo que les puede ayudar a mantener, a continuar con su acción terrorista y sobre todo con su influencia en la zona. Por eso, hombre, nosotros desde Atalayar no solo enfocamos el tema desde el punto de vista de la seguridad, sino también lo que intentamos es expresar, contar, interpretar lo que es, sobre todo, la actividad económica comercial de esa zona, lo que es la necesidad de que haya una inversión por parte de la Unión Europea en toda esa región que permita su desarrollo, su progreso dentro de lo que son unas condiciones de vida dignas y lo que es el fortalecimiento dentro de lo que cabe y lo que son sus formas de vida de una clase media que vaya asentándose y que permita tener una cierta consolidación de los estados y, sobre todo, evitar los estados fallidos, como, por ejemplo, podemos pensar que es Mali en estos momentos, además, a pesar de lo que es el apoyo de países europeos y, sobre todo, propiciar que haya una acción constante dentro de lo que es la política, en este caso, de la Unión Europea que considere que la situación en el Sahel es una situación que sí que hay países, sobre todo España, Francia, pero yo creo que no del todo no hay una conciencia general a nivel de los medios de comunicación de considerar que el Sahel debe ser tan importante, tan importante como, por ejemplo, la salida de Pablo Iglesias del gobierno. Pero, bueno, aquí eso sería un desideratum a la hora de poder contarle a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo, por qué hay que ocuparse de lo que está ocurriendo allí y, sobre todo, la necesidad de tomar decisiones, de tomar medidas, insisto, de apoyar y de invertir para conseguir el desarrollo y el progreso que esa región necesita. Me quedo ahí. Pues, Javier, muchísimas gracias por tu intervención y gracias también por todo el apoyo que habéis dado a este seminario, dado difusión. Al final, yo creo que la única manera en un Estado democrático de apoyar una política de cooperación y de apoyo al Sahel es si tenemos la comprensión y la complicidad de la opinión pública y en esa tarea y en la tarea de poner en valor la labor tan importante que nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas de seguridad están haciendo en la zona. El papel de los medios de comunicación es insustituible y creo que Atalayar es un ejemplo de ese constante eco en la labor que hacen nuestros militares y nuestros policías y nuestros guardias civiles. Así que, gracias por tu intervención y gracias por la magnífica labor que estáis realizando, creando cultura de defensa y cultura estratégica en España, que a veces no es fácil. Muchas gracias. Bueno, con permiso del general Dacova y del profesor Florentino Portero, vamos a robarles unos minutos, prometo que muy poquitos, antes de pasar a la clausura, porque tenemos algunas preguntas en el chat que creo que sería muy bueno que nuestros ponentes tuvieran oportunidad de contestar. La primera pregunta se dirige al embajador y señala que las elecciones que tenemos el próximo año en Mali, que más allá de la ayuda diplomática que España está dando a los consejeros de la transición, estamos apoyando la transición de alguna u otra manera. O sea, pregunta qué apoyo le estamos dando y también qué más podría hacer España en apoyo de este proceso democrático en Mali. Así que, embajador, yo he volvido a tener la palabra. Bien, vamos a ver. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, relacionar brevemente el esfuerzo de cooperación diplomático que hacemos en Mali, incluso antes de la transición, pero ante la crisis sageliana, ante la crisis de Mali, por ejemplo, somos el primer país contribuyente de tropas en la misión de formación de la Unión Europea militar para que el ejército de Mali sea operativo y funcional. Vamos, el Consejo de Ministros ha aprobado hasta 530 fuerzas españolas que van a estar presentes ahí. Tenemos un esfuerzo de cooperación al desarrollo a través de la ECID, tenemos créditos abiertos para infraestructuras con FOMPRODE, tenemos proyectos como el GARCIS-AGEL, que está dirigiendo la Guardia Civil Española, tenemos también un apoyo militar a las fuerzas de Barkhane desde Dakar, es un apoyo de transporte aéreo muy importante. Pero además de eso, efectivamente, la pregunta va dirigida más a la transición desde el golpe de estado de agosto. Bueno, el otro día estuvimos en Lomé, en la segunda reunión de ese grupo de apoyo. Yo creo que vamos a aportar un apoyo técnico a las elecciones. El PNUD, Naciones Unidas, ha abierto un basket fund y yo creo que contribuiremos para que los procesos electorales que den paso a una consolidación democrática puedan resultar con éxito. Y al mismo tiempo tenemos un diálogo político que no es sencillo, nosotros tampoco somos quienes para dar lecciones al gobierno de Mali. Es un gobierno soberano, aunque sale de un golpe de estado y lo que tiene que hacer es simplemente hacer que cuanto antes, en ese plazo de 18 meses, pise terreno democrático con unas elecciones presidenciales y legislativas. Hay un calendario electoral donde quieren incluir una reforma constitucional, elecciones locales, hay un plan de acción del gobierno con casi 300 medidas. Nosotros les estamos diciendo con toda confianza que habría que priorizar, sin dar lecciones, insisto, no somos quién para dictar nada al gobierno de Mali. Pero creemos y por eso nos orientamos de buena fe y con toda confianza en ese diálogo político para que puedan plantearse algunas prioridades que nosotros creemos pueden constituir algo más práctico en un plazo tan reducido. Porque no olvidemos que en la primavera próxima tiene que haber elecciones. Otro tema será que ese plazo de transición se pueda extender, pero ya veremos a ver cómo la CDAO, que sancionó a Mali después del golpe de estado, tendrá que dar su visto bueno a que todo eso vaya ocurriendo, porque hay una vigilancia muy estrecha por parte de esa comunidad de estados de África Occidental, de la CDAO. España estará allí para intentar también participar constructivamente en lo que esperemos no sea un aterrizaje complicado en esa transición democrática. Esperemos que en esos meses del inicio de 2022 todo esté claro y Mali pase felizmente a una nueva etapa. Muchas gracias, embajador. Tenemos una segunda pregunta que pido mucha brevedad en su respuesta. La podría contestar María Sánchez o quizás Javier Alba Alejo. La pregunta es, hay muchos actores en el Sahel y pregunta si no hay problemas de duplicidad con la labor que hace Minusma o con las operaciones tipo Barkhane o otras operaciones bilaterales que está haciendo o bien europeas, ¿no? ¿Cómo coordinamos todo este conjunto de actuaciones que existen sobre el Sahel en el terreno? No sé, María o le pasamos la pelota a Javier, ¿qué prefieres? Yo puedo empezar y luego que Javier complete. Como decía antes, precisamente es uno de los ámbitos donde todavía no estamos completamente seguros que estamos haciendo todo lo que podemos y quizás hay margen de maniobra para hacer todavía más. Pero lo que hacemos es algo que es desde el principio de la planificación de nuestras acciones, ahora que estamos con la planificación del instrumento que va a financiar todos los programas, es compartir la información desde el principio. Eso es lo que pretendemos hacer y sobre todo hacerlo a través de las delegaciones de la Unión Europea en el terreno, que son las que mejor conocen lo que hay. Creo que conseguimos que si la coordinación no sea total, por lo menos tengamos una idea de quién está haciendo cuándo. Y con todas esas misiones hay un especial interés porque no haya duplicidad. Creo que con las misiones en concreto, no, porque no hacen esta capacity building, estos programas de capacitación en estos ámbitos tan concretos. Javier. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que uno aprende cuando empieza a negociar en Bruselas cosas es que hay que evitar las duplicidades y hay que mejorar la coordinación. Son las dos palabras mágicas que ocurren en todos los ámbitos de la vida cuando hay distintos actores que participan en cualquier cosa. Ocurre a nivel nacional y ocurre en cualquier foro bilateral o multilateral. Yo creo que, razonablemente, se conoce lo que hacen otros actores internacionales y la primera obsesión que se tiene cuando se inician actividades nuevas es evitar las duplicidades. Luego podremos discutir si en cada caso concreto eso se consigue en mayor o menor medida. Pero yo creo que actividades, por ejemplo, como la del gas y Sager, que hemos dicho del conjunto de investigación en Níger, desde luego no tienen duplicidad. Entonces, en algunos casos sí que puede haber situaciones fronterizas en las que se puedan duplicar esfuerzos y entraríamos también en el problema que antes se analizó María de cómo medir la eficacia de las cosas que hacemos, que es una de las grandes cuestiones que siempre se plantea. Si todo el esfuerzo inversor que se hace en la zona, luego se consigue una rentabilidad óptima o no. Entonces, es muy difícil medir ciertas cosas que muchas veces son fronterizas. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos. Y nos hemos comido todo el tiempo. Sé que había alguna cuestión más en el chat, pero realmente ya hemos abusado un poco de la paciencia del general Dacova y del profesor Florentino Portero y no quiero seguir haciéndolo. Quiero agradecer, eso sí, a los ponentes, tanto al embajador Julio de Raiz como a María Sánchez Gil, su extraordinaria participación, a nuestros tres expertos que han comentado también esta cuestión, esta interacción entre Sahel, Maghreb, Europa. Creo que han complementado muy bien las ponencias iniciales. Pero sobre todo quiero agradecer a los que habéis estado escuchando este debate y además a través del chat habéis participado y a todos los que os habéis conectado a las distintas conferencias de este seminario. Debo decir que aquí ha habido un equipo organizando toda esta jornada que no deja de tener su complejidad, articular un diálogo entre Sahel y Europa. Quiero, por tanto, mencionar de manera muy especial a David Sculli, a María Dolores Algora y a Beatriz de León, a la que además quiero ceder ahora la palabra para que haga ella un poco de introductora, de presentadora del acto de clausura, porque debo confesar que Beatriz le ha puesto un entusiasmo y un trabajo que han hecho que le corresponda buena parte del éxito de estas jornadas. Así que se lo quiero reconocer de manera muy especial. Quiero mencionar también a nuestras traductoras. Los españoles tendemos a hablar muy rápido y la verdad es que han hecho un trabajo encomiable en esta labor de traducción. Pero insisto, sobre todo a nuestros ponentes, tanto africanos como europeos y a nuestros participantes, que son los que realmente le han dado valor y han permitido que esta jornada, este diálogo, sea un éxito. Y únicamente una advertencia, que no pretende ser amenaza, sino nada más que aviso, pero creo que este diálogo Sahel-Europa que hemos iniciado es muy importante y asumo el compromiso del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria para seguir trabajando en él y apoyándolo para que tenga su continuidad y que en próximos años podamos mantener y podamos cultivar este diálogo y mantener la red de contactos que a raíz de estas jornadas se han establecido. Beatriz, tienes la palabra para presentar al general Dacova y a Florentino Portero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Ignacio por esa presentación. Para mí es un placer poder inaugurar la conferencia de clausura de este foro de diálogos Sahel-Europa que como ya saben todos ustedes ha estado organizado por el Centro de Seguridad Internacional del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. La verdad es que durante estas tres jornadas hemos tenido el placer, y cuando digo placer lo digo con toda su connotación de contar con 30 o casi 30 ponentes provenientes de Mali, Níger, Mauritania, Senegal, Chad, Marruecos, España y Francia. Si eso no es un verdadero diálogo entre Sahel-Europa no sé lo que es. Así que yo también quería, aparte de que lo haya hecho Ignacio como director, agradecer a todos ellos por su tiempo y realmente por habernos ayudado a profundizar en los desafíos de la seguridad, también en el factor demográfico, en el cambio climático, en las consecuencias que tiene todo esto para la estabilidad del Sahel y por lo tanto también para la estabilidad europea, también por supuesto en el tema de la radicalización yihadista y en esta última conferencia en la interacción entre Sahel, Magreb y Europa. Como ya decía antes, yo creo que hemos conseguido un verdadero diálogo y ha sido gracias a los ponentes, a los participantes especiales, a los moderadores, a los asistentes, que han seguido casi ocho horas de debate sobre el Sahel y eso para los españoles sobre todo es bastante poco común que haya esta oportunidad y sobre todo que haya sido tan bien aprovechada con una media de ciento y pico participantes por conferencia. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes y antes de dar paso a los ponentes que no necesitan presentación, pero aún así les presentaré de esta clausura, me gustaría agradecer en especial a todos los socios que han colaborado con la promoción y la organización del evento. Evidentemente el primer agradecimiento debe ir al Instituto Español de Estudios Estratégicos por habernos ayudado y habernos proporcionado varios de los ponentes de esta conferencia, pero también a Casa África, al Think Tank francés Sinopia, a Atalayar Entre Dos Orillas, a Seguridad y Defensa, al Observatorio Internacional de Seguridad, Crimen Organizado y Terrorismo, y al Instituto de Seguridad y Cultura, entre muchos otros, porque la verdad es que también ha habido otras redes que nos han ayudado a la promoción del evento y que no nos quepa ninguna duda a todos los representantes de las redes, sin vosotros este evento no se podría haber organizado como se ha hecho, así que muchísimas gracias por toda vuestra colaboración. Y sin más dilación, me gustaría dar paso a la última conferencia de este foro de diálogo de Sahel Europa, que se titula Una renovada estrategia de la Unión Europea para el Sahel. En esta conferencia de clausura, como ya os indicaba antes, nos acompañan dos grandes expertos sobre la materia y, en general, sobre todo los temas de seguridad y geopolítica, que introduciré muy brevemente, pero tienen unos currículums tan largos que, bueno, ya se os han enviado por correo. Realmente creo que merece la pena que se tomen el tiempo para poder verlos. Bueno, el primero de estos ponentes es el general Francisco José Dacova, que es el general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, general de Brigada de Infantería, diplomado de Estado Mayor, diplomado también por el CSDN, y bueno, entre otros diplomas y carreras que tiene, como oficial de Estado Mayor, también ha desempeñado cometidos de analista en la División de Planes de Estado Mayor del Ejército y como jefe de la sección de planes y organización de la misma, ha participado en incontables actividades de carácter internacional en el marco del Eurocuerpo y de otros cuarteles generales de la Alianza, así como en diversos cursos de perfeccionamiento del Ejército de la República Federal de Alemania. El general Dacova tiene tantísimo bagaje que creo que mi presentación se queda poco, pero bueno, espero que haya sido suficiente y por lo tanto, general Dacova, le doy la palabra para que pueda comenzar esta conferencia de clausura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz. Difícilmente encontraré a alguien que me presente con tanto cariño y con tanta amistad como nos une, porque además somos colaboradores. Beatriz tiene la delicadeza de colaborar con el Instituto Español de Estudios Estratégicos de manera frecuente, con unos documentos que son dignos de mención y por lo tanto, para mí, Beatriz, que me hayas presentado tú me produce una satisfacción especial. Te lo agradezco de todo corazón. Evidentemente, quiero empezar también dándole las gracias y la enhorabuena al Centro de Seguridad Internacional. Procuraré hablar despacio. Ignacio, tienes toda la razón. Los españoles nos aceleramos con la palabra para facilitar la labor de traducción. Gracias, decía, al Centro de Seguridad Internacional, al Instituto de Política Internacional y, por supuesto, la Universidad Francisco de Vitoria por esta iniciativa, que es, me vais a permitir que lo diga así, que es tan del agrado del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Yo recuerdo hace algunas semanas compartiendo un café con Ignacio Cossidó cuando arrancaba esta idea del foro sobre el Sahel le decía que difícilmente podíamos encontrar un área de interés geográfica o temática. En este caso, yo creo que confluyen los dos caracteres en el Sahel que sea de más interés para la seguridad nacional y, por lo tanto, pues, como digo, para el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Estamos realmente encantados de que hayáis elegido esta temática. Por supuesto, gracias a todos los ponentes he seguido con suma atención todas las intervenciones, con lo cual esto nos facilita mucho el trabajo tanto a mi admirado profesor Florentino Portero porque ya poco más podemos añadir que sin correr el riesgo de estropear lo que han dicho los verdaderos expertos en cada uno de los aspectos que se han mencionado y también por citar hace unos minutos decía Javier Fernández Arribas en su intervención, ¿no? Ponía un poquito sobre la mesa la problemática que hay de llevar estos temas que son tan importantes y tan trascendentes para la sociedad en este caso española la nuestra llevarla a los medios de comunicación y por lo tanto hacerla permear a la sociedad en ese esfuerzo estamos todos los que hemos participado estos días y bueno el horizonte podría ser mucho más mucho más optimista de lo que lo es pero bueno la situación es un tanto desértica en este sentido pero bueno sumemos sigamos empujando entre todos y poco a poco pues si Dios quiere iremos revirtiendo este alejamiento este apartamiento de la sociedad española de tantas situaciones hoy hablamos del Sahel podríamos hablar alrededor del mundo y Florentino Portero muchas veces hemos compartido otras jornadas en otras temáticas igualmente relevantes e igualmente desconocidas o casi podríamos decir ajenas a nuestra sociedad yo quisiera empezar por retomar el título de la jornada y que es foro de diálogo Sahel Europa y también lo mencionaba hoy mismo al inicio de la jornada poco después de las 6 también lo señalaba Ignacio Posidó las aproximaciones a cualquier problemática o a cualquier línea de investigación o a cualquier área geográfica o temática no se pueden hacer únicamente desde un punto de vista desde un enfoque confrontacional o meramente cinético si podemos utilizar esa palabra que está ahora tan de moda sino que hay que hacerlo con un espíritu constructivo y por lo tanto el título que habéis elegido para la jornada me parece lo más oportuno foro de diálogo Sahel Europa y es que el diálogo es la mejor forma de abordar las relaciones entre dos regiones que son vecinas es una obviedad pero a veces hay que reiterar sobre la obviedad dos regiones que somos vecinos y que nos necesitamos mutuamente porque el devenir de ambas está íntimamente relacionado se ha mencionado muchas veces en estas tres jornadas y por lo tanto lo menciono sin mayor énfasis porque no hace falta la presencia de Europa con su personalidad propia presumimos con todos los inconvenientes que eso pueda tener de ser un actor que se rige por unos principios y por unos valores que son los nuestros y son los que nos gustan y los que queremos respetar y que nos lo respeten y que por lo tanto queremos que sea una interacción en este caso con el Sahel que sea positiva y que sea de mutuo respeto por supuesto voy a decirlo y de mutuo beneficio para ambas partes porque la prosperidad y la estabilidad y la fortaleza institucional la fortaleza de los estados del Sahel son imprescindibles para Europa es evidente y aunque a oídos poco informados pueda parecer lo contrario compartimos objetivos no son objetivos contrapuestos sino que son objetivos compartidos ese desarrollo económico y social y ese fortalecimiento institucional y esa lucha pues contra la radicalización islamista por citar algunos ejemplos son materias de interés de interés común y de ahí que sea necesaria esa renovada estrategia de la unión que da título a esta última sesión yo como director del instituto pues lógicamente me permitirán que aluda brevemente a que nuestra estrategia de seguridad nacional efectivamente identifica al Sahel como un área prioritaria pero lo hace de una manera los soldados españoles hemos tenido siempre fama de ser un tanto indisciplinados y yo me voy a permitir discrepar ahora ligeramente del enfoque de la propia estrategia de seguridad nacional que deriva de la terminología internacional y es que las áreas de interés que menciona nuestra estrategia de seguridad nacional son Europa es lógico como primera prioridad y luego habla de la región MENA Middle East North África y cita al Sahel en tercer lugar nosotros no compartimos esa clasificación y creemos que es más coherente agrupar el Magreb con el Sahel son regiones geográficamente contiguas y parece que es mucho más coherente que las líneas de investigación y los analistas que tenemos focalizados en esta región se hagan cargo de Magreb y Sahel y que sean otros analistas los que se hagan cargo de Oriente Medio que también por supuesto como no puede ser de otra manera y ambas regiones confluyen en el Mar Mediterráneo en el que también confluye en la Ribera Norte Europa y además una región el Mar Mediterráneo que se está postulando también como un foco de tensiones crecientes se habla del Mediterráneo Oriental yo creo que hay que ser hay que abrir un poco el foco hablar del Mediterráneo Oriental es hablar del Mediterráneo sin calificativos y por lo tanto ahí está el Magreb Sahel y ahí está Europa y por lo tanto ahí está España los retos que se han ido analizando sucesivamente en las diferentes ponencias no los voy lógicamente a desgranar de nuevo se ha hablado de demografía de cambio climático de redes lo hablaba hace poco nuestro compañero desde Marruecos de redes del crimen organizado de estados en una situación de gobernanza muy precaria habíamos hablado de golpes de estado hemos hablado de yihadismo y aquí yo quiero poner el acento en que recientemente asistía a una presentación en la que también participó Marta Summers que en su momento hace dos días la tuvimos aquí también en el ámbito del Observatorio Internacional de Estudios del Terrorismo que hacen un informe magnífico todos los años y ahí se ponía de manifiesto algo que ya lo sabíamos y que se ha corroborado y es la situación especialmente preocupante de la región de la triple frontera y de la región del lago Chat con toda la posibilidad o probabilidad de que irradie a las regiones cercanas a Togo a Benín a Ghana a Costa de Marfil en África Central estamos ya también teniendo acciones muy preocupantes incluso fíjense a Mozambique con la situación en Cabo Delgado también de reciente eclosión por decirlo de alguna manera y nos preocupa también especialmente que un país que hasta ahora había gestionado bastante bien la situación como es Senegal pues al final se vea rodeado de esta proliferación nuestros colaboradores habituales y algunos de ellos han participado en estas jornadas y cito a Beatriz Mesa a María Dolores Algora a Marta como he citado a mi compañero el coronel Sánchez y muy recientemente Beatriz ha publicado un magnífico análisis sobre la situación en Mali tras el golpe de estado pues todos estos colaboradores con sus análisis sobre esta región pues ponen de manifiesto como decía al principio la relevancia que tienen para nosotros como instituto todo lo que ocurre en el Magreb y en el Sahel ¿Cuál es la solución? Evidentemente es humano preguntarse ante una una problemática determinada como la que nos ocupa estos días preguntarse cuál sería la solución porque lo que queremos y lo que lo que desearíamos todos es solucionar solucionar los diversos problemas que pueda haber en la región evidentemente ante un escenario tan complejo ante un escenario tan dinámico también y tan que evoluciona de una manera que además ha sido recientemente afectado como no podía ser de otra manera y nos ha pasado a todos por la pandemia y las consecuencias que haya podido tener en estos diferentes aspectos pues la solución no puede ser simple es compleja evidentemente no hay lo tengo que decir yo y lo digo además con toda naturalidad no hay una solución militar la solución no es exclusivamente militar y yo creo que ni siquiera es prioritariamente militar la solución es como digo compleja y los estados los de una y otra orilla del Mediterráneo debemos recurrir a todas las herramientas que los estados tenemos en la toolbox de cualquier estado soberano que son las herramientas políticas las herramientas diplomáticas económicas financieras culturales policiales de inteligencia y también en la medida en la que sea necesario por supuesto también la herramienta la herramienta militar otro aspecto que me gustaría también mencionar aunque sea abuela pluma es el hecho de que hablaba antes de abrir el foco de no concentrarnos únicamente en una región concreta porque las regiones no son compartimentos estancos el Sahel es África el Sahel está en África y eso no se debe perder de vista pero por lo tanto la solución tiene que ser también africana pero África no es un continente monocromo África hay muchas Áfricas y el Sahel es una de esas Áfricas además con una personalidad y con unos factores muy específicos y muy concretos entonces hay que buscar una solución para el Sahel en África lo veremos luego con África también se ha mencionado en alguna de las ponencias de días de días pasados y con las especificidades evidentes que también lo son de la región concreta del Sahel que nos ha venido ocupando todos estos días esto es fácil de decir es fácil de exponerlo en cuatro titulares como requiere el tiempo disponible obviamente no es ni mucho menos tan fácil de implementar también se han mencionado y lo suscribo plenamente y a veces en mis intervenciones en determinados foros a veces sorprende que alguien que viste un uniforme y que un militar abogue por enfoques colaborativos y constructivos y positivos y lo hago además con plenamente consciente yo creo que aquí también es necesario hay que afrontar el reto en positivo y identificarlos como oportunidades no quiere decir que sea fácil como vengo diciendo pero el enfoque creo que tiene que ser en este sentido de buscar el enfoque positivo no sé si hay algún no veo veo que sigue la conexión parece que había habido un problema entonces la nueva estrategia de la Unión Europea que puso en marcha esta comisión la comisión von der Leyen nada más hacerse cargo de de su mandato la ha titulado una nueva estrategia de la Unión Europea con África abundando o mejor dicho yo abundando como es lógico en esa idea y suscribiéndola plenamente de que no tiene que ser una estrategia para África sino una estrategia con África eso parece evidente como nosotros tenemos la la posición de partida de buscar enfoques geopolíticos lo primero que que nos planteamos en el instituto ante la posible estrategia de la Unión Europea para África en general y por lo tanto también para el Sahel es por qué hace falta una una estrategia de Europa la respuesta parece obvia por otro lado pero conviene darle darle un par de vueltas a ello y recordar que cuando cuando esta comisión se hace cargo la propia presidenta von der Leyen habló de tener una comisión geopolítica entendiendo que Europa en un escenario multipolar en un escenario de en el que el multilateralismo está siendo cuando menos contestado y donde surgen polos diversos muy potentes y muy contestatarios del modelo y del multilateralismo tal y como nosotros lo conocemos y lo veníamos practicando en décadas atrás incluso alguien tan poco sospechoso como Joska Fischer que en su momento fue ministro en el gobierno federal alemán ha hablado de que Europa tiene que aspirar al estatus de great power de gran potencia fíjense que lo dice alguien poco sospechoso evidentemente siempre con esos valores que Europa lleva por delante y que en tiempos pasados llevaron a Robert Kagan a decir que Europa era Venus verdad bueno ahora Europa no quiere dejar de ser Venus no queremos dejar de ser Venus pero Europa ya desde la estrategia global del año 16 asume identifica que también tiene que ser también tiene que ser Marte o como diría también Sigma Gabriel no se puede ser un herbívoro en un mundo de carnívoros bueno pues en este en este panorama global tan demandante y tan y tan tan geopolítico por utilizar la expresión de la presidenta von der Leyen Europa tiene que plantearse que que tiene que tener un papel propio y con personalidad propia en todos los escenarios en todo el globo pero hoy estamos hablando del Sahel hoy estamos hablando por lo tanto de África y a África hay que ceñirse y por qué bueno pues que porque hay presencias muy poderosas también de otras potencias en África está por un lado la actitud que no acaba de ser meridiana de los Estados Unidos que sabemos que tienen su foco de de interés lejos de de Europa y lejos de África pero que como gran potencia no pueden desaparecer por completo entonces hay que habrá que seguir muy atentamente cuál sobre todo ahora a la luz de la nueva administración bueno cómo cómo se consolida la presencia norteamericana concretamente en África la presencia china es evidente no no ofrece dudas es una presencia con unos parámetros totalmente distintos a los que queremos llevar a cabo nosotros es una presencia muy extractiva y es una presencia que no pide explicaciones y que no y que no hace preguntas delicadas y por lo tanto juega por decirlo de otra manera con en otra liga a la que a la que queremos jugar los europeos hay una creciente presencia de Rusia también con características distintas es una presencia más si me permiten la expresión más militar más de de penetración desde el punto de vista más cinético y luego hay otras potencias medias que no dejan de de darnos noticias de de creciente actividad como puede ser Turquía como puede ser Israel o como puede ser Emiratos con iniciativas también evidentes y evidentemente también la pandemia la citaba antes es un factor que nos hace o nos debe hacer mirar a África si recordamos hace un año cuando estallaba esta esta crisis en la que ahora estamos diversas autoridades nacionales también en España pero en la Unión Europea en concreto y creo recordar alguna intervención del del alto representante Borrell que decían que ante la evidente dependencia excesiva dependencia que con la que nos encontramos de repente de 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 material en este caso sanitario puesto que la crisis era sanitaria la absoluta dependencia de 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 los productos que procedían de China concretamente o también de la India si hablamos hablamos de principios activos farmacéuticos pues estas autoridades comenzaron a pensar que a lo mejor había que reconsiderar las cadenas de valor que habría que buscar diversificar esas cadenas de valor en acortarlas y sin duda alguna África se presenta como un escenario de win-win en este sentido porque aprovechar esta circunstancia para diversificar en África y con África estas cadenas de valor sin duda alguna no puede no puede tener más que resultados positivos como venimos diciendo desde el principio para ambas orillas del Mediterráneo en este caso esta nueva estrategia habla de de partnership como también creo que comentaba María al principio de la jornada esta tarde por lo tanto huyendo del paternalismo huyendo de posiciones de dominancia por supuesto habla de pues los criterios generales son los que viene predicando la Unión Europea también en otros ámbitos habla de crecimiento sostenible de crecimiento verde de de energías de energías limpias de de mundo digital de gobernanza de creación de empleo de 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 movilidad geográfica es decir de migraciones etcétera etcétera ¿cuáles son los problemas en mi modesta opinión y por no extenderme ya mucho más? bueno pues por un lado la pandemia y por lo tanto sus consecuencias financieras y económicas nos golpean duramente y la disponibilidad de recursos de financiación concretamente pues hay que reconsiderarla porque ahora somos los propios europeos los que nos estamos viendo enfrentados a un macro programa también de financiación para para nuestras propias economías que evidentemente va a repercutir negativamente en la disponibilidad de recursos para otras iniciativas por muy loables y por muy necesarias que sean y también y no podemos olvidarlo Europa tiene un un gran problema de cohesión interna en el sentido de que es muy difícil tomar decisiones dentro del seno de la Unión Europea especialmente desde el punto de vista de la seguridad y aquí retomo de nuevo el color de mi uniforme dentro de la Unión Europea como dentro de la Alianza Atlántica hay diferentes sensibilidades y diferentes culturas estratégicas diferentes percepciones de riesgos y amenazas y no siempre o casi nunca es fácil armonizar estos estos enfoques tan no voy a decir que contrapuestos pero al menos divergentes en buena parte de los casos por dar una pincelada de España porque estamos hablando de Unión Europea y lógicamente somos parte de la Unión Europea pero somos también un país soberano y con nuestra propia personalidad y con nuestro propio enfoque y con nuestras propias ideas como debe ser y entonces aquí simplemente mencionar y el embajador lo podría desarrollar mucho mejor que yo y por lo tanto daré también solamente un par de pinceladas que está en vigor el tercer plan África del gobierno de España que además lleva por título o subtítulo España y África desafío y oportunidad con lo cual de nuevo yo creo que se repite una vez más y nunca son excesivas esa idea de compartir la oportunidad compartir los retos y gestionarlos juntos los criterios del plan África son muy semejantes a los que veíamos en la estrategia de la Unión Europea hablamos de paz y seguridad y aquí tiene lógicamente el papel específico que también se ha mencionado y lo ha desglosado el embajador de las fuerzas armadas españolas se habla de crecimiento inclusivo se habla de fortalecimiento institucional y se habla también de movilidad ordenada como vemos está bastante alineado con el de la Unión Europea he destacado aquí un par de frases repasándolo esta tarde antes de intervenir que me han llamado la atención y con las que coincido plenamente esta vez no seré indisciplinado ni mucho menos dice el plan África España es el país de Europa obviamente España es el país que más se juega en África y me parece que las razones son evidentes y no voy a cometer la torpeza de robarles tiempo en explicar por qué y también en otro apartado reconoce el gobierno que el gobierno solo no puede y hace un llamamiento a involucrar y volvemos al principio de mi intervención de que el panorama no es en este sentido muy optimista hace un llamamiento a la sociedad civil y por supuesto al mundo de la empresa para que se involucre y para que al amparo de las iniciativas tanto europeas como nacionales pues se dirijan también a la región del Sahel es curioso curioso y más con toda la lógica que este plan África identifica tres países ancla que son Nigeria Etiopía y Sudáfrica y concretamente Nigeria también se ha mencionado lo mencionaba el embajador hace unos minutos Nigeria es un país de una enorme trascendencia que está situado pues precisamente ahí al ladito mismo de los países del Sahel y también Etiopía aunque nos hemos concentrado en la parte occidental del Sahel el Sahel va es una franja que va de costa a costa va del Atlántico al Índico y por lo tanto que Somalia sea otro de esos países anclas pues parece también relevante y también menciona a Senegal como un país de asociación le denomina por lo tanto también un país relevante como mencionaba yo hace unos minutos los problemas también son los mismos que los de la Unión Europea la disponibilidad de los recursos los problemas también para para tener para acordar intervenciones y consensuarlas con todos los con todos los actores y ya finalizo por no por no robar más tiempo y deseando escuchar a Florentino que seguro que tendrá aportaciones también muy jugosas más jugosas desde luego simplemente finalizar si me lo permitís reiterando la relevancia de la región no MENA sino Maghreb Sahel para la seguridad nacional al menos ese es nuestro punto de vista que puede ser por supuesto discutible y hacerlo sin eurocentrismo y sin ese paternalismo al que me refería antes porque hay diversos factores que se mencionan con mucha frecuencia el yihadismo los movimientos migratorios como solo con la perspectiva europea y a veces olvidamos que la primera víctima del yihadismo no solo en el Sahel sino en todas las regiones en las que está activo son las poblaciones locales y por lo tanto en este caso quienes más sufren la radicalización yihadista son las sociedades en este caso del Sahel y que la migración que también nos preocupa y tiene su lógica pero la mayor parte de los movimientos migratorios son intracontinentales y son entre países del continente por lo tanto seamos humildes seamos conscientes de la problemática y de nuestros intereses que son legítimos pero siempre sin perder el foco global de que son compartidos y de que en buena medida son además prioritarios en primer lugar para las propias sociedades del Sahel y nada más creo que he hablado demasiado reitero Florentino encantado de verte aunque sea aunque sea cibernéticamente reitero el agradecimiento por la iniciativa la enhorabuena a los organizadores y si me lo permitís para no extenderme a Beatriz de León que ha sido nuestra directora de orquesta y que lo ha hecho magníficamente gracias por la oportunidad de estar con vosotros un placer muchísimas gracias general de 20 minutos explicar con varias pinceladas muy importantes la estrategia europea y como Europa pasa ahora por una crisis debido a la pandemia pero también una crisis existencial y en esa crisis no debemos olvidar que una de nuestras prioridades es el Sahel porque como usted lo indicaba es nuestro vecino y además no solo se trata de que es nuestro vecino sino que nuestros destinos van unidos pero esa estrategia tiene que ser con los africanos por los africanos y para los africanos y no como usted indicaba antes una estrategia que solo mire por los europeos porque al final las primeras víctimas de todo lo malo que ocurre en el Sahel igual que las primeras víctimas de todo lo malo que ocurre en Europa son los africanos y los europeos así que muchísimas gracias por su intervención general Akova y sin más dilación me gustaría dar la palabra al profesor Florentino Portero que es el director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y que también es el director del Máster en Acción Política del Instituto de Política y de la Universidad Francisco de Vitoria es un absoluto investigador en todas las materias de geopolítica su currículum es demasiado largo para explayarme pero sí que me gustaría destacar que es investigador senior asociado de Real Instituto del Cano y miembro de su consejo científico miembro del consejo asesor de la red Florida Blanca del Instituto de Seguridad y Cultura que también son asociados en este evento de la Fundación Transforma España vocal de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y bueno eso entre muchísimos cargos aparte de ser uno de los grandes investigadores y autor de muchos libros en materias relacionadas con geopolítica Florentino muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde tiene usted la palabra Beatriz muchísimas gracias un saludo muy estrecho a mi querido general Dacova ahora un poco separados por las pantallas del ordenador espero que pronto tengamos la oportunidad de compartir mesa y mantel y poder charlar de muchísimas cosas yo no quisiera en esta última intervención añadir nada más a lo que ha expresado el general Dacova o a los ponentes durante tres largas e intensas jornadas solo quisiera como colofón unos apuntes de carácter más claramente institucional el Instituto de Política Internacional nació para analizar cómo lo que ocurre fuera de España afecta a España es decir nosotros no trabajamos Rusia para conocer Rusia o el Magreb por conocer el Magreb sino estrictamente cómo eso que está ocurriendo nos puede afectar de ahí que nos guste ir muy cerca de los dos ministerios del gobierno español que más se ocupan de estos temas el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa como instituto universitario nuestra actividad queda delimitada primero por lo que establece nuestro Ministerio de Universidades y segundo por lo que establece nuestro rectorado que es literalmente lo mismo el Instituto Universitario de Investigación se centra en uno investigar y dos compartir lo investigado es decir conocer y divulgar el conocimiento para ello nuestra obsesión es que la mirada sea lo más plural posible que las perspectivas los enfoques sean el mayor número para enriquecer si damos un repaso a las personas que han venido interviniendo en estas tres jornadas nos encontramos diplomáticos militares miembros de los cuerpos de seguridad Policía Civil y Policía Nacional funcionarios internacionales analistas académicos periodistas seguro que me estoy olvidando de alguien pero esta variedad no es casual se busca porque esto nos enriquece por muy listo que sea analista o por muy listo que sea el embajador hay otros ángulos de enfoque de la cámara y los ángulos también nos aportan igualmente nos aporta las distintas perspectivas regionales Beatriz nos ha recitado el número de países que han estado presentes en este seminario a través de los ponentes y seguro que a través del público aún habrá más países todo eso es un activo todo eso nos ayuda a entender esta pluralidad de enfoques y perspectivas tiene que ver con la palabra que aparece en el título diálogo queremos forzar diálogo para conocer todas las perspectivas todos los enfoques eso es lo que hará que nuestro conocimiento de la realidad sea más rico y consiguientemente que nuestra función básica que es compartir lo conocido con la gente en general sea mucho más provechoso plural es también la convocatoria nosotros desde la universidad no hemos hecho solo estos esta actividad la hemos organizado conjuntamente con el Instituto Español de Estudios Estratégicos que es un socio particularmente grato y provechoso se aprende mucho trabajando con la gente que está en estos momentos a las órdenes del general Dacova y se aprende mucho con el general Dacova y junto al Instituto con el que ya hemos hecho cosas y haremos más cosas en adelante está esa larga lista de entidades que Beatriz nos ha citado antes que han colaborado de una manera de otra a que esta actividad llegue a la gente por lo tanto también pluralidad a la hora de convocar a entidades que se sientan de una manera o de otra involucradas este es un primer paso es el primer foro de diálogo sobre el Sahel nuestra voluntad desde luego es que no sea el último que esto avance y se haga más rico más entidades colaboren y consigamos tener o hacer un seguimiento de verdad con carácter anual de lo que allí está ocurriendo desde luego no es la actividad o el sentido de un instituto universitario de una universidad española decir al gobierno lo que tiene que hacer eso sería algo fuera de lugar no nos corresponde no somos un lobby no somos un cintán no somos un partido político somos una universidad que se dedica a tratar de entender la complejidad de la realidad y ahí sí nos corresponde sencillamente expresar esa complejidad compartir esa complejidad y a su vez valorar las distintas opciones con sus pros o sus contras que en todo momento van a tener para que a quien le corresponde tome las decisiones en adelante siguiendo esta perspectiva queremos no solamente mantener el foro de diálogo sino desarrollar otras alternativas complementarias que siguiendo lo que antes decía con el buen criterio habitual el general Dacova se centren en lo que para nosotros es realmente importante que es el área Magreb Sahel evidentemente forma parte de MENA forma parte de MENA MENA es el concepto que manejamos en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica pues naturalmente somos aliados de los griegos y los griegos tienen otra parte del Mediterráneo de la que ocuparse ¿no? y otros países pues más o menos alian lo mismo MENA tiene un sentido pero para nosotros lo fundamental no es el conjunto de MENA es el ángulo más occidental es el Magreb es el Sahel y por allí en un tiempo relativamente breve plantearemos nuevas iniciativas y lo haremos con el uso español de estudios estratégicos y o con otras entidades que nos acompañen en esta aventura y siempre como no pues muy cerca de los dos ministerios fundamentalmente afectados el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa y dicho esto por mi parte y con el General Dacova pues damos por concluido por clausurado este seminario agradeciendo a los ponentes agradeciendo al equipo organizador desde Ignacio Cossidó a nuestra muy querida Beatriz de León y a las personas que más o menos el número de 100 han venido acompañando en todo momento estas actividades gracias por haber querido participar gracias por su confianza gracias por su insisto participación en una de las sesiones de hecho esto gracias y buenas tardes a todos muchas gracias Florentino pues damos por clausurado el foro de diálogos ágil Europa y ya les enviaremos la grabación de estas jornadas tan magníficas que hemos tenido por email así como un resumen de la jornada y esperamos que este sea el primer foro de muchos otros y de muchas iniciativas de diálogo del Centro de Seguridad Internacional del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Hitoria muy buenas tardes a todos gracias 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 por ver el video.